continuamos con el capítulo el ser que pertenecía a este mundo ya lo habíamos comenzado a leer en el episodio anterior de la rebelión de atlas de ayn rand dagny tras una línea negra con la que tachó el tren número 93 de la programación horaria de trenes y sintió un momento de desolada satisfacción al notar que lo había hecho con tranquilidad fue una acción que había tenido que hacer muchas veces en los últimos seis meses había sido difícil al principio se estaba volviendo más fácil llegaría el día pensó en que sería capaz de dar ese golpe de muerte incluso sin el pequeño saludo de un esfuerzo el tren número 93 era un tren de mercancías que se ganaba la vida llevando suministros a jamón bill colorado sabía qué paso seguirían después primero la muerte de los trenes especiales de mercancías luego la reducción en el número de vagones a jamón bill enganchados como parientes pobres a la parte trasera de los trenes de mercancías con destino a otras ciudades luego el recorte gradual del número de paradas en la estación de jamón bill en los horarios de los trenes de pasajeros luego el día en que tacharía jamón bill del mapa esa había sido la secuencia con el empalme wiat y el pueblo llamado stockton sabía una vez recibida la noticia de que laures jamón se había retirado que era inútil esperar confiar y preguntarse si su primo su abogado o un comité de ciudadanos locales reabrirían la planta sabía que era hora de comenzar a reducir la frecuencia de los horarios el período había durado menos de seis meses después de que se fuera el wiat ese período que un columnista había llamado alegremente la bonanza de los pequeños cada operador de petróleo en el país que poseía tres pozos y se quejaba de que él y wiat no le dejaba ninguna oportunidad de ganarse la vida se había apresurado a llenar el vacío que wiat había dejado completamente abierto formaron ligas cooperativas asociaciones juntaron sus recursos y sus membretes el día de los pequeños bajo el sol había dicho el columnista su sol habían sido las llamas que se retorcian a través de las torres de perforación de wiat oil en su resplandor ellos hicieron la clase de fortunas que habían soñado fortunas que no requerían ni competencia ni esfuerzo luego sus clientes más importantes como las compañías eléctricas que bebían trenes enteros de petróleo y no daban cabida a la fragilidad humana empezaron a reconvertirse al carbón y los clientes más pequeños que eran más tolerantes empezaron a quebrar los muchachos de washington impusieron racionamiento de petróleo y un impuesto de emergencia a los empresarios para ayudar a los trabajadores desempleados de los campos petrolíferos y entonces unas cuantas de las grandes compañías petroleras cerraron y luego los pequeños bajo el sol descubrieron que una broca de perforación que había costado 100 dólares ahora les costaba 500 porque no había mercado para maquinaria petrolera y los proveedores tenían que ganar en un taladro lo que antes habían ganado en 5 o perecer y entonces los oleoductos empezaron a cerrar sin que ninguno de ellos pudiera permitirse pagar por su propio mantenimiento y entonces a los ferrocarriles se les dio permiso para subir sus tarifas de carga ya que había poco petróleo para transportar y el costo de operar trenes cisterna había hecho quebrar a dos líneas pequeñas y cuando se puso el sol vieron que los costes de operación que en el pasado les habían permitido existir en sus campos de 20 hectáreas habían sido posibles por los miles de hectáreas de wiat y se habían evaporado con las mismas volutas de humo hasta que sus fortunas desaparecieron y sus bombas se detuvieron los pequeños no se dieron cuenta de que ningún negocio en el país podía permitirse comprar petróleo al precio que ahora les costaría producirlo luego los muchachos de washington les otorgaron subsidios a los operadores petroleros pero no todos los operadores petroleros tenían amigos en washington y siguió una situación que a nadie le interesó examinar demasiado de cerca o debatir andrew stockton había estado en el tipo de posición que la mayoría de los empresarios envidiaban la prisa por reconvertirse al carbón había caído sobre sus hombros como una lluvia de oro había mantenido su planta trabajando las 24 horas corriendo una carrera contra las tormentas de nieve del invierno siguiente fundiendo piezas para estufas y hornos de carbón no quedaban muchas fundiciones confiables él se había convertido en uno de los principales pilares que sustentaban las calderas y las cocinas del país el pilar se derrumbó sin previo aviso andrew stockton anunció que se retiraba cerró su planta y desapareció no dejó ninguna información sobre lo que deseaba que se hiciera con la planta o si sus familiares tenían derecho a volver a abrirla todavía había automóviles en las carreteras del país pero se movían como viajeros en el desierto que pasan junto al aviso de esqueletos de caballos blanqueados por el sol pasaban al lado de esqueletos de coches que habían colapsado estando de servicio y habían sido dejados en las cunetas a un lado de la carretera la gente había dejado de comprar coches y las fábricas de coches estaban cerrando pero aún había hombres capaces de conseguir petróleo por medio de amistades que nadie quería cuestionar esos hombres compraban coches a cualquier precio que les pedían las luces inundaron las montañas de colorado de los grandes ventanales de la planta donde las cadenas de montaje de laures jamón vertían camiones y vagones en los apartaderos de tagar transcontinental la noticia de que laures jamón se había retirado llegó cuando menos se esperaba breve y repentina como el simple toque de una campaña en medio de una gran quietud un comité de ciudadanos locales estaba ahora transmitiendo llamadas por radio suplicando a laures jamón donde estuviera que le diera permiso para reavir su planta no hubo respuesta ella había gritado cuando el h fue había ahogado un grito cuando andrew stockton se retiró cuando se enteró de que laures jamón había renunciado preguntó impasible quién es el siguiente no señorita tagar no puedo explicarlo le había dicho la hermana de andrew stockton en su último viaje a colorado dos meses antes nunca me dijo una palabra y ni siquiera sé si está vivo o muerto lo mismo que él y guía no nada especial había pasado el día anterior a su renuncia sólo recuerdo que un hombre fue a verlo esa última noche un extraño que nunca había visto antes hablaron hasta altas horas de la madrugada cuando me fui a dormir la luz todavía estaba encendida en el estudio de andrew la gente guardaba silencio en los pueblos de colorado dagny había visto la forma en que caminaban por las calles dejando atrás sus pequeñas farmacias ferreterías y tiendas de comestibles era como si esperaban que los movimientos en sus trabajos fuesen a evitar que tuvieran que mirar hacia el futuro ella también había caminado por esas calles tratando de no levantar la cabeza de ver de no ver los salientes de roca cubiertos de hollín y de acero retorcido que habían sido los campos petrolíferos de wiat se podían ver desde muchos de los pueblos cuando ella miraba hacia adelante los había visto en la distancia un pozo en la cima de la colina todavía ardía nadie había sido capaz de extinguirlo ella lo había visto desde las calles un chorro de fuego girando convulsivamente contra el cielo como si tratara de soltarse lo había visto por la noche a través de la distancia de 200 kilómetros claros y negros desde la ventanilla de un tren una llama pequeña y violenta hondeando al viento la gente la llamaba la antorcha de wiat el tren más largo de la línea shongal tenía 40 vagones el más rápido iba a 80 kilómetros por hora los motores tenían que ser usados con mucho cuidado eran motores de combustión de carbón que ya habían pasado mucho tiempo atrás su edad de jubilación jim consiguió el combustible para los motores diésel que llevaban al comet y algunos de sus transportes transcontinentales el único proveedor de combustible con el que ella podía contar y con quien podía tratar era ken danager de danager coal en pensilvania trenes vacíos cruzaban ruidosamente los cuatro estados que estaban atados como vecinos a la garganta de colorado llevaban unos cuantos cargamentos de ovejas algo de maíz algunos melones y ocasionalmente a un granjero con una familia exageradamente vestida y que tenía amigos en washington jim había obtenido un subsidio de washington por cada tren que hiciese un recorrido no como un operador rentable sino como un servicio de igualdad pública tuvo que usar hasta la última gota de su energía para mantener los trenes operando en las secciones donde todavía se necesitaban en las zonas que aún estaban produciendo pero en la contabilidad de tagar transcontinental los cheques de los subsidios de jim para trenes vacíos tenían cifras más altas que el beneficio del mejor tren de mercancías de la división industrial más concurrida jim se jactó de que esos habían sido los seis meses más prósperos en la historia de tagart en las brillantes páginas de su informe para los accionistas figuraba como ganancia el dinero que no había ganado los subsidios para trenes vacíos y el dinero que no era suyo las sumas que deberían haber sido destinadas a pagar los intereses y el reintegro de los bonos de tagart la deuda que por voluntad de wisely moach se le había permitido no pagar se jactó del mayor volumen de carga transportado por los trenes tagart en arizona donde dan canway había cerrado lo que quedaba de la fénix durango y se había retirado y en minnesota donde paul larkin estaba enviando mineral de hierro por ferrocarril y donde el último de los barcos de mineral de hierro en los grandes lagos había dejado de existir siempre has considerado que ganar dinero es una virtud importante le había dicho jim a ella con una extraña media sonrisa bueno pues me parece a mí que yo soy mejor que tú en eso nadie aseguró entender la cuestión de los bonos ferroviarios congelados tal vez porque todos la entendían demasiado bien al principio había habido señales de pánico entre los tenedores de bonos y una peligrosa indignación entre el público luego wisely moach había emitido otra directiva que dictaminaba que las personas podían conseguir que sus bonos fuesen descongelados con una súplica de necesidad esencial el gobierno compraría los bonos si se encontraba satisfactoria la prueba de necesidad había tres preguntas que nadie hizo ni respondió que constituía prueba que constituía necesidad y si era esencial para quién entonces se volvió de mala educación hablar de por qué un hombre había recibido el favor de que se descongelara su dinero mientras que a otros se le había rechazado tal trato la gente se daba la vuelta sin decir ni pío si alguien preguntaba por qué se suponía que uno debía describir, no explicar, catalogar los hechos, no evaluarlos el señor Smith había sido descongelado el señor Jones no, eso era todo y cuando el señor Jones se suicidó la gente dijo bueno, no sé si realmente hubiese necesitado el dinero el gobierno se lo habría dado pero algunos hombres son simplemente codiciosos se suponía que uno no debía hablar sobre los hombres que habiendo sido rechazados vendían sus bonos por un tercio del valor a otros hombres que poseían necesidades que milagrosamente hacían que 33 centavos congelados se derritieran en un dólar entero o según una nueva profesión practicada por jóvenes brillantes recién salidos de la universidad que se llamaban a sí mismos descongeladores y que ofrecían sus servicios para ayudarle a usted a redactar su solicitud en los términos modernos adecuados esos jóvenes tenían amigos en Washington mirando la vía de Taggart desde el andén de una estación rural ella se había encontrado sintiendo ya no el orgullo brillante que una vez había sentido sino una vergüenza culpable y nebulosa como si algún tipo de óxido sucio hubiera crecido en el metal y lo que es peor como si el óxido tuviera un tinte de sangre pero luego en el gran vestíbulo de la terminal miró la estatua de Nat Taggart y pensó era tu vía tú la hiciste tú luchaste por ella no te detuvieron ni el miedo ni el odio yo no se la cederé a los hombres de sangre y herrumbre yo soy la única que queda para protegerla ella no había abandonado su búsqueda del hombre que inventó el motor era la única parte de su trabajo que le había hecho capaz de soportar el resto era el único objetivo a la vista que le daba sentido a su lucha había momentos en que se preguntaba por qué quería reconstruir el motor ¿para qué? parecía preguntarle alguna voz porque todavía estoy viva respondía ella pero su búsqueda había sido inútil sus dos ingenieros no habían encontrado nada en Wisconsin los había enviado a buscar en todo el país a los hombres que habían trabajado para Twentury Century pero para enterarse del nombre del inventor no habían averiguado nada los había enviado a buscar en los archivos de la oficina de patentes ninguna patente para el motor había sido registrada jamás lo único que quedaba de su búsqueda personal era la colilla del cigarrillo con el signo del dólar lo había olvidado hasta una tarde reciente cuando lo había encontrado en un cajón de su escritorio y se lo había dado a su amigo del puesto de cigarrillos del gran vestíbulo el viejo había quedado muy sorprendido al examinar la colilla que sostuvo con cuidado entre dos dedos nunca había oído hablar de una marca así y se preguntó cómo podría habersele pasado era de buena calidad señorita Taggart lo mejor que he fumado jamás había sacudido la cabeza perplejo y había prometido descubrir dónde se fabricaban esos cigarrillos y conseguirle un cartón ella había intentado encontrar a un científico capaz de intentar la reconstrucción del motor había entrevistado a los hombres que le fueron recomendados como los mejores en su campo el primero después de estudiar los restos del motor y del manuscrito había declarado con el tono de un sargento de instrucción que esa cosa no podría funcionar nunca había funcionado y él demostraría que ningún motor así podría jamás funcionar el segundo había dicho con el tono monótono con que se responde a una imposición aburrida que no sabía si el motor podría ser reconstruido o no y que no le importaba lo más mínimo el tercero había dicho con una voz beligerante e insolente que abordaría la tarea con un contrato de 10 años a 25.000 dólares al año a fin de cuentas señorita Taggart si usted espera obtener grandes ganancias con ese motor es usted la que debería pagar por la apuesta de mi tiempo el cuarto que era el más joven la había mirado en silencio durante un momento y las líneas de su rostro se habían arrastrado desde la vacuidad a una sugerencia de desprecio ¿sabe usted señorita Taggart? no creo que ese motor deba fabricarse aunque alguien descubra cómo hacerlo sería tan superior a cualquier cosa que tenemos ahora que sería injusto para los científicos de segunda porque no les dejaría espacio para sus logros y habilidades no creo que los fuertes deban tener el derecho de herir la autoestima de los débiles wow esta novela es del 57 permítanme este paréntesis y han randado 12 años en escribirla es más vigente que nunca hoy en la época actual donde todos nos percibimos mucha gente se auto percibe ofendida todo agrede todo ofende y quieren hablar de crimen de odio expresiones de odio sin asumir que es coartar la libertad de expresión y no puede haber libertad de expresión si yo no tengo la posibilidad queriendo o sin querer de ofenderte las opiniones son libres alguien se va a sentir ofendido otra persona no que adelantaba su tiempo Fahen Rahn no pasa que en esta época en esa época ya pasaba no pasa que ahora pareciera que pasa más exacerbado tal vez por las redes sociales ella le había ordenado salir de su oficina y se había quedado sentada con un incrédulo horror ante el hecho de que la afirmación más malvada que jamás había escuchado había sido pronunciada en un tono de justicia moral la decisión de hablar con el doctor Robert Stadler había sido su último recurso se había obligado a llamarlo en contra de la resistencia de un punto inmóvil dentro de ella que sentía que era como pisar los frenos a fondo había discutido contra ella misma ella había pensado yo trato con hombres como Jim y Oren Boyle y la culpa de él es menor que la de ellos ¿por qué no puedo hablar con él? no había encontrado respuesta solo una obstinada sensación de reticencia solo el presentimiento de que de todos los hombres en el mundo el doctor Robert Stadler era a quien no debería llamar mientras estaba sentada en su escritorio estudiando los horarios de la línea John Galt esperando que el doctor Stadler viniera se preguntó por qué no había surgido ningún talento de primer nivel en el campo de la ciencia durante años fue incapaz de buscar una respuesta estaba mirando la raya negra que era el cadáver del tren número 93 en el horario que tenía adelante un tren tiene los dos grandes atributos de la vida pensó movimiento y propósito ese tren había sido como una entidad viviente pero ahora era solo un número de vagones de carga y de motores muertos no te tomes el tiempo para sentir pensó desmembra el cadáver lo más rápido posible los motores lo necesitan por todo el sistema Ken Danager en Pensilvania necesita trenes más trenes si... el doctor Robert Stadler dijo la voz del interfono en su escritorio él entró sonriendo la sonrisa parecía subrayar sus palabras señorita Taggart le importaría creer lo rendidamente feliz que estoy de volver a verla ella no sonrió parecía gravemente cortés cuando respondió fue muy amable de su parte venir aquí se inclinó su esbelta figura de pie tensa y rígida excepto por el movimiento lento y formal de su cabeza y si le confesara que lo único que necesité fue una excusa plausible para venir le sorprendería señorita Taggart yo trataría de no abusar de su cortesía ella no sonrió por favor siéntese doctor Stadler él miró vivamente a su alrededor nunca he visto la oficina de un ejecutivo de ferrocarril no sabía que sería un lugar tan... tan solemne es parte de la naturaleza del trabajo el asunto sobre el que me gustaría pedirle consejo está muy alejado del campo que le interesa doctor Stadler puede extrañarle que yo le haya llamado por favor permítame explicarle la razón el hecho de que usted quisiera llamarme es razón más que suficiente señorita Taggart si puedo serle útil de alguna forma de cualquier forma nada me gustaría más en este momento su sonrisa tenía una cualidad atractiva la sonrisa que un hombre de mundo utiliza no para ocultar sus palabras sino para enfatizar la audacia de expresar una emoción sincera mi problema es una cuestión de tecnología dijo ella en el tono claro e inexpresivo de un joven mecánico hablando de una tarea difícil soy plenamente consciente de su desprecio por esa rama de la ciencia no espero que usted resuelva mi problema no es el tipo de trabajo que usted hace o que le interese me gustaría solo presentarle el problema y luego tendré solo dos preguntas que hacerle tuve que recorrer a usted porque es un asunto que involucra la mente de alguien una gran mente y usted habló impersonalmente en la forma de hacer una justicia exacta y usted es la única gran mente que queda en ese campo ella no sabía decir por qué sus palabras le impactaron como lo hicieron vio la quietud de su rostro la repentina seriedad de sus ojos una extraña seriedad que parecía ansiosa y casi suplicante y luego oyó su voz que parecía grave como si estuviera bajo la presión de alguna emoción que le hacía parecer simple y humilde ¿cuál es su problema señorita Taggart? ella le habló del motor y del lugar donde lo había encontrado le contó que había sido imposible descubrir el nombre del inventor no mencionó los detalles de su búsqueda le mostró fotografías del motor y el remanente del manuscrito ella lo miró mientras él leía vio la seguridad profesional en el rápido y observador movimiento de sus ojos al principio luego la pausa luego la creciente intensidad luego un movimiento de sus labios que, para otro hombre habría sido un silbido o un jadeo lo vio detenerse durante largos minutos y levantar la vista como si su mente estuviese recorriendo un sinnúmero de senderos repentinos tratando de seguirlos todos lo vio ojear las páginas luego parar y luego esforzarse a seguir leyendo como si se debatiera entre su afán por continuar y su afán por aprovechar todas las posibilidades abiertas ante su visión ella vio su silencioso entusiasmo sabía que había olvidado la oficina la existencia de ella todo menos la visión de un logro y en homenaje a ser capaz de tal reacción deseó que fuese posible que le gustara el doctor Robert Stadler habían estado en silencio durante más de una hora cuando él terminó y la miró pero esto es extraordinario dijo en el tono alegre y atónito de anunciar alguna noticia que ella no había esperado deseó poder sonreír en respuesta y concederle la camaradería de una alegría celebrada juntos pero simplemente asintió y dijo con frialdad si pero señorita Taggart esto es tremendo si dijo usted que es una cuestión de tecnología es más mucho mucho más que eso las páginas donde escribe sobre su convertidor usted puede ver de qué premisa está hablando ha llegado a un nuevo concepto de energía ha descartado todas nuestras premisas estándar según las cuales su motor habría sido imposible ha formulado una nueva premisa suya propia y ha resuelto el secreto de convertir la energía estática en energía cinética sabe lo que eso significa se da cuenta de qué proeza de ciencia pura y abstracta tuvo que realizar antes de poder construir su motor ¿quién? preguntó ella en voz baja ¿perdón? esa es la primera de las dos preguntas que quería hacerle doctor Stadler ¿puede usted pensar en algún joven científico que usted pueda haber conocido hace 10 años y que pudiera ser capaz de hacer eso? él hizo una pausa asombrado no había tenido tiempo de plantearse esa pregunta no dijo lentamente frunciendo el ceño no, no puedo pensar en nadie y eso es extraño porque un talento de ese tipo no podría haber pasado desapercibido en ninguna parte alguien me habría llamado la atención sobre él ellos siempre me enviaron físicos jóvenes y prometedores dijo usted que encontró esto en el laboratorio de investigación de una fábrica que hacía simplemente motores para la industria sí eso es extraño ¿qué estaba haciendo él en un lugar así? diseñando un motor eso es lo que quiero decir un hombre con el genio de un gran científico que decidió ser un inventor industrial me parece monstruoso él quería un motor y calladamente realizó una gran revolución en la ciencia de la energía solo como un medio para un fin y ni se molestó en publicar sus hallazgos sino que siguió haciendo su motor porque quiso despediciar su mente en aparatos prácticos tal vez porque le gustaba vivir en este mundo dijo ella involuntariamente perdón no, yo lo siento doctor Stadler no quería discutir ningún tema irrelevante él estaba con la mirada perdida siguiendo su propio curso de pensamiento ¿por qué no vino a mí? ¿por qué no estaba en alguna gran institución científica como le correspondía? si tenía la inteligencia para lograr eso seguro que tenía la inteligencia para saber la importancia de lo que había hecho ¿por qué no publicó un artículo sobre su definición de energía? puedo ver el enfoque general que tomó pero el muy condenado faltan las páginas más importantes no llega a decirlo del todo seguro que alguien a su alrededor debe haber sabido lo suficiente como para anunciar su trabajo a todo el mundo de la ciencia ¿por qué no lo hicieron? ¿cómo podrían abandonar? simplemente abandonar una cosa de ese tipo esas son las preguntas a las que yo no he encontrado respuesta y además desde el aspecto puramente práctico ¿por qué quedó ese motor en un montón de basura? uno pensaría que cualquier imbécil, cualquier empresario avaricioso lo habría agarrado para poder ganar una fortuna no se necesitaba ninguna inteligencia para ver su valor comercial ella sonrió por primera vez con una desagradable sonrisa de amargura no dijo nada ¿le ha sido imposible arrastrar al inventor? preguntó él totalmente imposible por ahora ¿cree que todavía está vivo? tengo razones para pensar que lo está pero no puedo estar segura supongamos que yo intente llamarlo públicamente no, no lo haga pero si pusiera anuncios en publicaciones científicas se hiciera que el doctor Ferris se detuvo vio que ella le dirigió una mirada tan rápida como él a ella ella no dijo nada pero sostuvo su mirada él miró a otro lado y terminó la frase con frialdad y firmeza e hiciera que el doctor Ferris transmitiera en la radio que yo deseo verlo ¿se negaría a venir? sí doctor Stadler creo que se negaría él no la estaba mirando ella vio una leve tensión en sus músculos faciales y simultáneamente la expresión de algo aflojándose en las líneas de su rostro no podía decir qué tipo de luz estaba muriendo dentro de él ni qué le hizo a ella pensar en la muerte de una luz él tiró el manuscrito sobre el escritorio con un despreocupado y casual movimiento de su muñeca y dijo esos hombres a quienes no les importa ser lo suficientemente prácticos como para vender sus cerebros por dinero deberían adquirir un poco de conocimiento sobre las condiciones de la realidad práctica la miró con una nota de desafío como si esperara una respuesta enojada pero la respuesta de ella fue peor que el enojo su rostro permaneció inexpresivo como si la verdad o falsedad de las convicciones de él ya no le concerniera ella dijo cortesmente la segunda pregunta que quería hacerle es si usted tendría la amabilidad de decirme el nombre de cualquier físico que conozca que, a su juicio, pudiera tener el talento para intentar la reconstrucción de este motor él la miró y se rió entre dientes era un sonido de dolor también le ha torturado a usted eso señorita Taggart la imposibilidad de encontrar algún tipo de inteligencia en alguna parte he entrevistado a algunos físicos muy bien recomendados y han resultado ser un desastre él se inclinó hacia adelante ansioso señorita Taggart preguntó ¿me llamó usted porque confiaba en la integridad de mi juicio científico? la pregunta era una súplica manifiesta sí, respondió ella llanamente confiaba en la integridad de su juicio científico él se inclinó hacia atrás parecía como si una sonrisa oculta estuviera suavizando la tensión de su rostro ojalá pudiera ayudarla dijo como a un camarada en el sentido más egoísta desearía poder ayudarla porque sabe ese ha sido el mayor de mis problemas intentar encontrar a hombres de talento para mi propio equipo talento, que diablos me sentiría satisfecho con solo una apariencia de promesa pero los hombres que me envían no se puede decir honestamente que posean la potencialidad de convertirse en mecánicos de taller decentes no sé si me estoy volviendo más viejo y más exigente o si la raza humana está degenerando pero el mundo no parecía ser tan carente de inteligencia en mi juventud hoy, si usted viera la clase de hombres que he tenido que entrevistar usted se detuvo bruscamente como si recordara algo de repente permaneció callado parecía estar considerando algo que él sabía pero que no quería decirle a ella ella estaba segura de eso cuando lo oyó concluir bruscamente en ese tono de resentimiento que oculta una evasión no, no conozco a nadie que quiera recomendarle eso es todo lo que quería preguntarle doctor Stadler dijo gracias por otorgarme su tiempo él permaneció sentado en silencio durante un momento como si no pudiera decidirse a marchar señorita Taggart preguntó ¿podría mostrarme el motor en sí? ella lo miró asombrado bueno, sí, si lo desea pero está en una cripta subterránea en nuestros túneles de la terminal no me importa si a usted no le importa llevarme allí no tengo ningún motivo especial es solo mi curiosidad personal me gustaría verlo eso es todo cuando se pararon en la cripta de granito frente a una vitrina que contenía una pieza de metal roto él se quitó el sombrero con un movimiento lento y ausente y ella no supo decir si era el gesto rutinario de recordar que estaba en una habitación con una dama o el gesto de descubrirse la cabeza ante un ataúd se quedaron en silencio al resplandor de una sola luz refractada desde la superficie de cristal hasta sus rostros ruedas de trencha asqueaban en la distancia y a veces parecía como si una sacudida de vibración repentina y más aguda estuviera a punto de despertar una respuesta del cadáver en la vitrina es tan maravilloso dijo el doctor Stadler en voz baja es tan maravilloso ver una idea genial, nueva y crucial que no es mía ella lo miró deseando poder creer que lo había entendido correctamente él habló con apasionada sinceridad descartando las convenciones descartando la preocupación de si era apropiado dejarla escuchar su confesión de dolor no viendo nada más que el rostro de una mujer que era capaz de entender señorita Taggart sabe lo que caracteriza a un mediocre es resentimiento por el logro de otro hombre esas susceptibles mediocridades que se sientan temblando que se sientan temblando por temor a que el trabajo de alguien llegue a ser más grande que el suyo no tienen ni idea de la soledad que se siente cuando uno llega a la cima la soledad por un igual por una mente a la que respetar y un logro que admirar te enseñan los dientes desde sus ratoneras pensando que disfrutas dejando que tu brillo los difumine cuando en realidad tú darías un año de tu vida por ver un destello de talento en cualquier lugar entre ellos envidian el logro y su sueño de grandeza es un mundo en el que todos los hombres se han convertido en sus inferiores reconocidos no saben que ese sueño es prueba infalible de la mediocridad porque ese tipo de mundo es lo que el hombre del logro no conseguiría soportar no tienen forma de saber lo que se siente cuando uno está rodeado de inferiores odio no, no es odio sino aburrimiento un terrible, desesperado, agotador y paralizante aburrimiento ¿de qué sirven la alabanza y la adulación de hombres a quienes no respetas? ¿alguna vez ha sentido usted nostalgia por alguien a quien podrá admirar? por algo, no para menospreciar sino para admirar lo he sentido toda mi vida dijo ella era una respuesta que ella no podía negarle lo sé dijo y había belleza en la dulzura impersonal de su voz lo supe la primera vez que le hablé esa fue la razón por la que vine hoy se detuvo por un breve instante pero ella no respondió a la llamada y él terminó con la misma dulzura tranquila bueno esa era la razón por la que quería ver el motor lo entiendo dijo ella suavemente el tono de su voz era la única forma de reconocimiento que ella podía concederle señorita Taggart dijo él con los ojos bajos mirando la vitrina conozco un hombre que podría emprender la reconstrucción de ese motor él no quiso trabajar para mí así que probablemente sea el tipo de hombre que usted quiere pero cuando levantó la cabeza y antes de ver la mirada de admiración en los ojos de ella la mirada abierta por la que había suplicado la mirada de perdón destruyó la expiación de ese único momento al añadir con una voz de sarcasmo de salón por lo visto el joven no deseaba trabajar por el bienestar de la sociedad o por el bien de la ciencia me dijo que no aceptaría un puesto del gobierno supongo que quería el salario más alto y que esperaría conseguirlo con un empleador privado él se volvió para no ver la expresión que se desvanecía en el rostro de ella para no entender lo que significaba sí dijo ella su voz dura probablemente sea el tipo de hombre que yo quiero es un joven físico del instituto de tecnología de Utah dijo secamente él su nombre es Quentin Daniels un amigo mío me lo envió hace unos meses vino a verme pero no quiso aceptar el trabajo que le ofrecí lo quería en mi equipo él tenía la mente de un científico no sé si conseguirá tener éxito con su motor pero por lo menos tiene la capacidad para intentarlo creo que todavía puede contactar con él en el instituto de tecnología de Utah no sé qué está haciendo allí ahora cerraron el instituto hace un año gracias doctor Stadler me pondré en contacto con él si usted quiere yo estaré encantado de ayudarla con la parte teórica del tema voy a hacer un trabajo yo mismo empezando por las pistas de ese manuscrito me gustaría encontrar el secreto cardinal de la energía que su autor había encontrado es su principio básico lo que debemos descubrir si tenemos éxito el señor Daniels puede terminar el trabajo en lo que respecta a su motor le agradeceré cualquier ayuda que usted tenga a bien darme doctor Stadler caminaron silenciosamente por los túneles muertos de la terminal por las traviesas de una pista oxidada bajo una serie de luces azules hasta el brillo distante de los andenes en la boca del túnel vieron a un hombre arrodillado sobre la vía golpeando una aguja de cambio de raíl con la exasperación arrítmica de la incertidumbre otro hombre estaba allí de pie observándolo con impaciencia bueno ¿cuál es el problema con esa porquería? preguntó el observador y yo que sé ¿has estado haciendo eso una hora? sí ¿cuánto tiempo te va a llevar? ¿quién es John Galt? el doctor Stadler hizo una mueca habían sobrepasado a los hombres cuando dijo no me gusta esa expresión a mí tampoco respondió ella ¿de dónde salió? nadie lo sabe guardaron silencio luego él dijo yo conocí a un John Galt una vez solo que murió hace mucho tiempo ¿quién era él? yo solía pensar que aún estaría vivo pero ahora estoy seguro de que debe haber muerto tenía una mente tal que si hubiera vivido el mundo entero habría estado hablando de él pero todo el mundo está hablando de él él se detuvo inmóvil sí dijo lentamente con aire de pensar en algo que no se le había ocurrido antes sí ¿por qué? su pregunta estaba cargada con el sonido del terror ¿quién era él? doctor Stadler ¿por qué están hablando de él? ¿quién era él? sacudió la cabeza con un estremecimiento y dijo bruscamente no es más que una coincidencia el hombre el nombre no es raro en absoluto es una coincidencia sin sentido no tiene conexión con el hombre que yo conocí ese hombre está muerto no se permitió conocer el verdadero significado de las palabras que añadió tiene que estar muerto